¡Necesito urgentemente! ¡Un amor! ¿Dónde están los soldados? ¡Dónde están los soldados! A ver, a ver, a ver... ¿Dónde están las soldadas que vienen murciadas? ¡Saltando! 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 ¡Vamos a bailar! 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 ¡Te gustas! ¡Así! ¡Así! Comenta los dientes, chisme al vanillete y digan dónde están mal de mí Eres jugadora y aprovechadora y así dicen todos mis amigos en tallantes intenentes Si a él se les voy a apropiar deこちら de otro cariño de trastanto,gia de otro vecigger ¡Eres jugador para el reúd! en tallantes en tallantes en tallantes ementinar y así dicen que los butkeys y así dicen que los billetes de otro veciалы ¡Parepa! mundo que le sacas de 스USSIBARI Una soledadita con dos chicas de casada En cinco chicas solteras Música de grito de las chicas solteras Y entonces me voy a buscar En busca de otro cariño En este chino que es de otro amor Y entonces me voy a buscar En busca de otro cariño En este chino que es de otro amor ¿Cómo está la gente? Agradezco a la gente de los Anegros Pulpitas ¡Qué feliz, Patricia! Vamos a ver qué te salta más alto Los músicos de la gente saltando ¡Saltando! 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 ¡¡Saltando! ¡Saltando! 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 Allí van a manipulado Podemos lo quiero desar Podemos слudas Si no malo es mandar, si no malo es mandar, si no macho es mandar, si no macho es mandar, un silbido a los marales. Ya lo trae, ya lo trae, que asco, oye, y no me va a hacer más, Alberto, ¿dónde están los paleteros? A ver, ¿dónde están los paleteros? ¿dónde están los paleteros? ¿dónde está la gente del gremio? ¿dónde está la gente del gremio? ¡Una buida! Pero por supuesto, pero por supuesto, tampoco nos vamos. ¡Ay! ¡Ay, diablo! Bueno, señoras y señores, quiero que todo el mundo participe, por favor. ¡El grito, chicas, el grito! ¿dónde están las mujeres vírgenes? Levanten la mano. Mujeres vírgenes con la mano arriba. 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 ¡El grito, chicas, vírgenes! Por eso no rica, pues. Pero las chicas ya no van a tener una roquicia en esta vida. ¡Un grito, chicas!